saludos primorosos internautas mi nombre es lauralicia moreno pérez en mi tribu o familia me dicen jange pigo y guambli que en el idioma tradicional la cota significa luna águila me encanta compartir vídeos crear páginas escribir tengo ya algunos libros editados escribo también en blogger en general en muchas páginas en la web no sólo en facebook para los que me conocen saben que tengo varios canales en youtube y que en general si pones mi nombre lauralicia moreno pérez en google ahí aparecerán muchas cosas de las que comparto con mucho cariño para ti este vídeo lo hice porque este quiero anunciarte que voy a dar varias clases online y sobre todo para anunciarte de las clases online en facebook en varias de mis páginas pero voy a empezar en la página sabiduría universal por lauralicia moreno pérez ahí voy a dar estos cursos online de distintos temas comenzando por reiki y a las personas que se suscriban al final de los cursos online se les va a dar un diploma voy a dar dos clases de cursos de distintos temas unos que son gratuitos y otros que si tienen cooperación voluntaria muy económica un costo muy económico pero los que no tomen los cursos de prepago pueden tomar algunos cursos en vídeos que voy a dar y tutoriales gratuitos claro que los prepago pues si profundizo más en los temas y doy un poco más como es lógico y como debe de ser el primero este pues va a ser la primer clase informativa gratuita el día viernes a la una entre una y dos de la tarde ahí en la página de facebook sabiduría universal por lauralicia moreno pérez y pues va a ser una clase introductoria para que te informes qué distintas clases voy a dar y cómo entrar al primer curso online de reiki y de lo que te voy a estar hablando y pues este en general decidí empezar por medicina alternativa en la que te voy a hablar de acupuntura la técnica alexander medicina yurvédica medicina china masaje polaridad reiki yoga y muchas más que son terapias físicas de de medicina natural este te voy a hablar sobre síntomas tratamientos y pues va a ser en realidad algo muy interesante aquí esté en este vídeo en los comentarios puedes hacerme preguntas y así lo deseas y respecto al tema de las clases online y pues a mí me parecen temas muy interesantes por ejemplo este que les voy a hablar de que les voy a hablar de reiki pues lo primero que les voy a hablar es que es reiki les voy a hablar sobre la historia del reiki la anatomía invisible de las personas vamos a decir hay una anatomía invisible sí porque todos somos energía en estas clases te voy a hablar sobre chakras sobre el aura sobre ejercicios respiratorios sobre muchas cosas y sobre los tres grados de reiki y cómo aplicar el reiki y los tratamientos del primer grado del segundo grado del tercer grado el reiki y otras disciplinas alternativas con las que se combina como con la meditación y con este la visualización creativa la regresión a vidas pasadas hablarte también sobre el reiki y la cristaloterapia el reiki y el karma este enfermedades muchos temas que son pues demasiado interesantes puede parecer extraño o incluso ilógico que en una época en la que las medicinas alternativas se conocen y practican en mayor medida que en cualquier este época de la vida este no las conozcamos entonces es muy importante empezar a darnos cuenta que es la medicina alternativa que hay y este y hablar a profundidad de estos temas y pues de lo que hablo como siempre te lo he dicho toma lo que resuena contigo y desecha el resto y así te vas a dar cuenta de que existen cosas que desconocemos cosas que nosotros mismos podemos investigar y muchas cosas que nos pueden ayudar principalmente en nuestra salud pero no solo voy a dar clases online de temas de medicina alternativa voy a dar otros temas que también me parecen muy interesantes como la geometría sagrada como la sabiduría del tambor chamánico ceremonial y otros instrumentos como animales de poder no sé hay muchísimos temas espero que te guste he establecido un orden por eso empecé únicamente con reiki en estas clases online espero que te ayuden a llevar una vida útil y feliz porque eso es lo más importante por hoy me despido espero que te haya gustado este vídeo que lo compartas que te suscribas a las clases online y que si no es así pues entres a las múltiples páginas que tengo veas los vídeos y escritos que he hecho con mucho cariño para ti hasta pronto y lleva una vida útil y feliz y feliz